qué tal amigos de youtube les saluda nuevamente jorge mendoza en un vídeo tutorial más y en esta ocasión quiero mostrarles cómo trabajar en la audición vamos a trabajar un ratito en en la cuestión del multipista muchos de ustedes no han estado pidiendo y he hecho este vídeo para aclarar algunas dudas por cuestiones de tiempo no puedo abarcar a fondo todo todo lo que se puede hacer multipista pero voy a tratar de ser breve y poner algunos ejemplos muy sencillos bueno lo primero que hice fue abrir el programa como tú puedes ver aquí tenemos la vista principal y lo primero que voy a hacer va a ser cargar mi archivo en este caso te voy a poner un ejemplo porque voy a voy a hacer una una este una narración en este caso voy a voy a dar lectura a un poema y le voy a poner un fondo musical necesito la pista voy a abrir entonces archivo abrir yo la tengo aquí en el escritorio yo tengo seleccionada mi pista que es esta abro espero que sea el proceso aquí ahí está está un poquito saturada voy a bajarlo un poquito voy a bajarle por ahí ok en este momento está activada la vista de forma de onda aquí está la pestaña estamos en la vista de forma de onda ahora vamos a la vista multipista vamos a dar clic en esta pestaña para lo cual me va a pedir que le dé un nombre a la sesión me va a pedir donde quiere donde quieres este guardar la pista perdón la sesión y algunos parámetros como son velocidad de maestría o profundidad y si es en estéreo o mono ok yo lo voy a dejar así tal cual lo único es que la ubicación de la carpeta donde se va a guardar esta sesión la tengo en el escritorio tú la puedes cambiar haciendo clic aquí en examinar puedes cambiarla a cualquier carpeta de tu de tu computadora ok yo lo doy a aceptar también le puedes dar cambiar el nombre de la sesión como gustes yo lo voy a dejar así ok y tenemos aquí la vista multipista ok bueno es recomendable que tú en esta en este apartado puedas modificar las pistas porque mientras más pistas pongas va a ser un poquito más difícil seguir el hilo de cómo van y puedes cometer errores incluso grabar en partes donde no deberías de grabar por eso es necesario que vayas aquí y cambies el nombre a que cambiar el nombre de la pista y lo voy a poner aquí fondo porque aquí voy a poner aquí voy a cargar la pista que acabo de abrir la voy a cargar acá para que me sirva de fondo musical y aquí lo voy a poner y de esta manera de esta manera ya tengo identificado cuál es uno y cuál es otro ok ahora voy aquí en la parte izquierda donde ya está cargado la pista y lo escuchamos ok ok entonces doy click voy a dar clic y voy a arrastrar y la voy a arrastrar aquí ok ok si fijaste otra vez lo hago voy a dar clic aquí y voy a arrastrar acá listo y aquí también la puedo manipular de un lado a otro que la dejo aquí ahí está entonces ya la cargue aquí en en la pista correspondiente la cual la puse el fondo que vamos a reproducirla ahí y vamos a darle un poquito y vamos a bajar un poquito el volumen para que el fondo no tape la voz vamos a ver qué tal estaría otra vez reproducir tal vez un poquito lo bajamos más es ok ahora vamos a hacer una prueba una prueba ahorita con el con este multipista si yo en es como es en este caso que te voy a mostrar si yo quiero grabar voz lo que tengo que hacer es activar este botón de aquí que es récord si yo doy clic aquí en este botón de grabar va a empezar a correr aquí y se va obviamente se va a reproducir en vista de fondo y voy a poder yo grabar aquí pero solamente mientras tenga activado este botón ok bueno si tú te fijas si yo intento darle rec ni siquiera puedo hacerlo me parece sombreado me parece deshabilitado no puedo grabar nada ahí pero yo aquí le estoy indicando al programa en el multipista le estoy indicando que yo quiero grabar en esta pista si si yo tuviera activado ese botón aquí y acá qué pasaría estaría grabando en esas tres pistas al mismo tiempo si entonces eso tiene que tener cuidado con eso cuida eso porque te puede dar problemas puedes estar grabando partes que no debes grabar y puedes perder narraciones puedes perder este pues este tus archivos los puedes echar a perder ten cuidado con eso en ese caso yo únicamente voy a grabar aquí me interesa grabar esta pista que es la de voz por eso es necesario identificar etiquetar de alguna manera los las pistas para que no tengas problemas ok entonces ahí voy a empezar la narración vamos a empezar vamos a empezar mientras escucho la música de fondo va a ser un fragmento solamente x 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